¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a conocer los instrumentos de cuerda y tendremos una práctica musical con una pieza del ballet del Cascanueces. El violín es un instrumento de cuerda. Está hecho de madera. Tiene cuatro cuerdas que se afinan en sol, re, la y mi. Tienen un puente para elevar las cuerdas. Aquí abajo en el cordal tiene unos tornillitos que se llaman microafinadores y sirven para afinar el instrumento. También con estas partes de aquí arriba que se llaman clavijas se puede afinar el instrumento. Esta parte sería la cabeza del instrumento, el cuello y todo lo demás sería el cuerpo. Esta parte negra que ven aquí es el diapasón. Es donde vamos a colocar los dedos. Se toca con esto, con esta varita. Se llama arco. Y el arco tiene unos pelitos. Esos pelitos que ven ahí es crin de caballo. O sea, son pelos de la cola del caballo. Lo demás es madera. El violín se toma con la mano izquierda y se coloca a la altura de nuestra quijada. Y se usa el arco para pasarlo, deslizarlo por cada una de las cuerdas y generar el sonido. Para cambiar su sonido, vamos a presionar cada una de las cuerdas, cambiando su sonido. Les voy a interpretar un fragmento de una canción muy conocida que se titula Por una cabeza. Es un tango y está escrito por Carlos Gardel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero les haya gustado el violín. Como actividad, vamos a realizar un dibujo sobre el violín. Para nuestra siguiente actividad, vamos a realizar una pequeña coreografía con la pieza musical La Marcha del Ballet del Cascanueces. Vamos a utilizar una sábana, nos vamos a mover a la derecha, a la izquierda, la vamos a levantar y la vamos a mover al ritmo de la música. ¡Gracias! 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 Bien chicos, espero les hayan gustado las actividades del día de hoy. Al final de este video, les voy a dejar las instrucciones y la música de La Marcha del Cascanueces. Les dejo mi número telefónico, mi correo, cualquier duda que tengan, igual para enviar alguna foto o video con los chicos realizando la actividad, aquí se los dejo. Que pasen muy bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!